Si algo tengo claro es que si estás viendo este vídeo es que te gusta leer, ya sea porque estás viendo este vídeo concretamente o porque estás suscrito o suscrita a este canal donde hablamos de libros y que nos gusta a los lectores, aparte de leer, hablar sobre libros, aprender sobre libros que nos generen más ansias o conocimiento sobre libros que quieres leer o sobre libros que has leído, ver otras perspectivas y demás. Por eso yo creo que estamos aquí y que todos somos bastante consumidores de vídeos y de contenido en redes sociales sobre libros y tengo que decir que otra de las formas en las que yo aprendo y amplio lo que digo, mis ganas de leer libros es escuchando podcast, es algo que yo hago muchísimo, escucho muchos podcast, me encanta y evidentemente muchos de ellos son sobre literatura. ¿Qué pasa? Yo debo escuchar aproximadamente 18 o 20 podcasts sobre literatura, no todo el rato, sino de vez en cuando, pero bueno, de los que escucho asiduamente y de esos he seleccionado los 5 que más me gustan. Entonces nada, si quieres saber cuáles son, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Way de Sí y nada, como te acabo de contar, en este vídeo te voy a hablar de los 5 podcasts sobre literatura, sobre libros que a mí más me gustan. Pero, oye, tengo muchísimas más recomendaciones. Ha habido, había 10 que quería meter sí o sí, pero creía que el vídeo se me iba a ir de madre. Así que si es un tema que te interesa, déjamelo en comentarios y traeré la segunda parte muy muy pronto, en otro Martes Loco. Y nada, déjame que ponga momentáneamente en contexto de estos 5 podcasts, ¿vale? Son 5 podcasts que yo llevo escuchando todos ellos bastantes años, que me encantan. Son muy diferentes los unos de los otros y por eso no se me hace pesado, ¿no? Si no, así puedo escuchar cosas diferentes. Son 5 podcasts que yo escucho concretamente en Spotify, es decir, los podéis escuchar de forma gratuita. Algunos de ellos también los graban y los podéis ver en YouTube, es un poco echarle ahí unos minutitos de búsqueda. Solo hay una cosa medio especial que os voy a contar, que sí que es de una plataforma de pago, pero bueno, en general están de libre disposición a través de Spotify. Sé que la mayoría de ellos están también en otras plataformas, pero bueno, os digo donde yo lo escucho concretamente. Así que nada, para que los tengáis ubicados, sin más dilación, empezamos. Pero ya te adelanto que mi favorito es el número 5. En primer lugar, quiero hablarte de Grandes Infelices. Es un podcast que está producido por Casa Blacky, que es esta parte como un poco más de actividades y de cultura, que surge de la editorial Blacky Books y está dirigido y presentado por Javier Peña. Javier Peña es un autor, bueno, los dos libros que están ahora mismo publicados suyos están en Blacky Books, que son Infelices y Agnes. Yo he leído Agnes y me encantó, y me encantó tanto que tengo Infelices hace igual dos años en las estanterías, y todavía no lo he leído porque me da pena quedarme sin nada más que leer del autor. Creo que está escribiendo algo nuevo, igual cuando lo saque me animo y leo Infelices, no lo sé. ¿Y de qué va Grandes Infelices? Grandes Infelices está centrado, según nos dice la propia presentación del podcast, en las luces y sombras de grandes novelistas. Es decir, se va a ir analizando la vida y la obra de diferentes autores y autoras, es decir, cada capítulo es temático centrado en una personalidad, y se va ahondando en sus vidas. Se nos cuenta que tienen vidas de novelas, pero que no siempre fueron felices, y de hecho, la mayoría de ellos fueron bastante infelices en un momento u otro. En este momento hay tres temporadas, cada una de ellas de cinco episodios, y cuando estás sacando temporada nueva, normalmente sale un capítulo cada dos semanas. Son episodios súper, súper trabajados. El guión se nota que Javier Peña se ha documentado muchísimo, y no solo se ha documentado, sino que también consigue narrarlo, contarte una historia muy interesante a través de estos personajes. A mí, aparte de todo lo que aprendo, disfruto mucho por cómo se me cuenta. En algunas biografías, digamos que Javier Peña es más objetivo, más frío, se siente un poco como más alejado de todos, y en otras se vincula más y da algún juicio de valor suyo propio. Por ejemplo, se me viene a la cabeza el de Silvia Plath, que es uno de mis episodios favoritos, por supuesto, donde él lanza así unas pequeñas críticas de algunas cosas, de cómo se nos ha contado siempre la vida de esta autora, que es sesgado todo solo a través de sus problemas de salud mental, en vez de centrarnos en la obra tan maravillosa de esta autora. En los capítulos, mientras Javier Peña nos va narrando la historia, estos se van intercalando con fragmentos, o bien de las novelas, o de noticias, o luego también se nos meten como fragmentos reales de entrevistas a los autores, oímos su voz, fragmentos de entrevistas en televisión. Entonces, bueno, es muy muy especial oír la voz de esos autores de los que estamos oyendo hablar. Por ejemplo, un episodio que a mí me gustó mucho fue el de Yukio Mishima, el autor japonés, pues ahí le oímos hablar, o bueno, de nuevo vuelvo, perdón, pero a mí el episodio de Silvia Plath, que como digo, es mi favorito, me emocionó mucho, porque claro, hay un momento en el que oyes a Silvia Plath hablar, y mirad que yo la he leído y mirad que la he admirado, pues no se me había ocurrido como poner, no sé, en YouTube Silvia Plath para oír alguna entrevista que hubiera en la radio o algo que hubiera en aquel momento, y de repente oírla ella fue, yo recuerdo como parar lo que estaba haciendo, se me puso la piel de gallina y me emocioné mucho, digo que yo soy muy intensa, pero lo recuerdo como algo muy muy especial, entonces es algo que valoro mucho mucho de este podcast, esas intromisiones positivas de los autores dentro de su propia historia. Como os decía, ahora mismo hay 15 episodios disponibles, y pues bueno, algunos de ellos, por ejemplo, que me vengan así a la cabeza, que me hayan marcado mucho, el primero, porque fue como la gran novedad, que está centrado en Kurt Bunnegan, también tenemos el de Clarice Lispector, Patricia Heismith, Harper Lee, Bolaño, Stefan Zweig, Yukio Mishima, Virginia Woolf, Silvia Plath, que os decía, bueno, de verdad, muchísimos, son realmente, Juan Rulfo también me gustó muchísimo, estos episodios son todos de verdad para enmarcarlos, yo hay varios que los he escuchado varias veces, porque me encantan, y solo puedo recomendaroslo muy activamente este podcast. El segundo podcast del que quiero hablaros es como todo un clásico, seguro que la mayoría de vosotros lo conocéis, y es un libro, una hora, que es un podcast, bueno, es un programa de la radio de la cadena SER, que se emite los domingos en directo a las 5, pero bueno, luego está disponible en formato podcast, tanto en la página web de la SER, como, por ejemplo, en Spotify, entre otras plataformas. Este podcast está dirigido y presentado por Antonio Martínez Asensio, que es un crítico literario, es guionista, es autor, y de hecho, si no me equivoco, creo que ahora es el productor de los audiolibros en Penguin Random House, en España, o sea, bueno, es una persona que lleva muchos años trabajando en literatura, y digamos, realmente no hay ninguna sorpresa, ¿no?, de qué va a ir este podcast, un libro, una hora, tal cual es, hay cientos y cientos y cientos de episodios, cada uno de ellos se centra en una novela donde se analiza, se nos cuenta, pues bueno, el contexto en el que se escribió, de dónde surge, lo que es la trama, por supuesto, se analizan diferentes cosas, desde un punto de vista más argumental, como también literario, y se leen muchos fragmentos de las obras. Evidentemente, son unos episodios, es un podcast donde las obras se desgranan mucho, hay muchísimos spoilers, evidentemente, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, solamente escucho los episodios de los libros que he leído, y bueno, o cuando quiero recordar un libro que leí hace tiempo, sí que vuelvo ahí, ¿no?, bueno, me apetece más enfrentarme a los libros de una forma menos sesgada, ¿no?, sin saber tantísimo en detalle qué me voy a encontrar. Es un podcast súper completo también, yo lo disfruto una barbaridad, llevo años y años escuchándolo, y os lo recomiendo mucho. Y, de hecho, ahora también están haciendo, como, bueno, una parte temática, ¿no?, dentro de este programa, que es un autor una hora, que deben de llevar siete o ocho episodios, y están haciendo un formato bastante parecido al de Grandes Infelices, es decir, durante una hora se nos va a hablar en concreto de un autor, de su vida, de su obra. Por ejemplo, ya tienen el de Virginia Woolf, el de Carmen Martín Gaite, está el de Gabriel García Márquez, bueno, así, grandes nombres de la literatura, y, bueno, yo espero que sigan haciéndolo así de vez en cuando, es bastante interesante para meternos un poco en la biografía de estos autores y autoras. Evidentemente, siempre hay cosas que sabemos o cosas que se van a repetir con las cosas más típicas que si tú haces una búsqueda rápida sobre un autor y vas a encontrar, pero siempre se aprenden cosas nuevas y la verdad que yo lo disfruto mucho. Y de este podcast de Un Libro Una Hora sale ese otro podcast que os decía que este sí que está en una plataforma de pago que se llama ¿Y qué leo ahora? y está en Podimo. Y en este podcast, que también está dirigido por Artónio Martín Asensio y, bueno, ahí también sale toda la parte del equipo de este programa, está más centrado en la literatura española más o menos contemporánea, ¿no? Y la idea es un poco hablarte de los libros que a lo mejor ves en librerías o que te hablan por ahí, ves en el periódico, así libros de los que se oye mucho hablar pero que todavía no has leído un poco para ayudarte a decidir qué leer, ¿no? dentro de la gran masa de libros que hay. Es cierto que esto se hizo en 2022 que al menos yo creo que es porque hace tiempo que no lo escucho no ha habido nuevos episodios pero, bueno, hay 13 grabados entonces, por ejemplo, hay uno de Sara Mesa, de Milena Busquets, bueno, este tipo de autores y autoras contemporáneos españoles y bueno, la verdad que está bastante bien como digo, está en una plataforma de pago que es Podimo pero no cunda el pánico como siempre os dejo en la caja de descripción un link a través del cual podéis tener acceso a Podimo durante unos días, creo que son 60 de forma completamente gratuita para probar la plataforma o para escucharos los 13 episodios de Ikele ahora y luego os dais de baja o lo que queráis bueno, yo lo dejo ahí y seguimos. El tercer podcast, el que quiero hablaros también es uno de mis grandes favoritos es uno que espero, ¿no? ansiosa todos los meses a que salga y estoy hablando de El Café de Mendel que es un podcast que, bueno, que hacen Janar y Mani aquí en redes conocido como Trotalibros y José Carlos Rodrigo que en Instagram es Literatura Instantánea que él es escritor además de un gran conocedor, un sabio de literatura y de literatura comparada en concreto y bueno, la verdad que son dos perfiles muy diferentes que se reúnen mensualmente y crean una especie de tertulia literaria donde, bueno, ellos realmente no llevan nada guionizado entonces van sacando diferentes temas hablan de sus lecturas actuales lo que han leído también tiene un punto de actualidad que me gusta mucho, ¿no? es un poco una parte más talseante, ¿no? donde, bueno, ellos comentan los premios literarios que se dan si alguien ha fallecido si se ha leído alguna polémica entonces, bueno, van hablando un poco de las novedades del sector literario también ellos, bueno, pues Jan te habla de las novedades de su editorial José Carlos de los talleres que él imparte y bueno, en general se habla pues de literatura de una forma relativamente casual entre amigos, ¿no? digamos que es algo que yo noto mucho menos serio que los otros podcasts de los que os he hablado hasta ahora que son, bueno, datos mucho más objetivos muy muy centrados en los libros estos casi, pues bueno tú notas que ellos están en confianza hablando sin pelos en la lengua de muchísimos temas yo saco este podcast muchísimos libros que quiero leer me descubren autores y autoras que ni siquiera me sonaban literaturas diferentes y sobre todo aprendo mucho a leer aprendo a ver otras opiniones que son diferentes a la mía porque tengo que decir que muchas veces no coincido mucho en opiniones con lo que están diciendo por ejemplo a ellos dos no les gustan nada de nada Haruki Murakami y a mí me encanta por deciros un ejemplo y es cierto que yo a veces he tenido que parar el podcast un poco enfadada porque, bueno especialmente José Carlos Rodrigo a veces da sus opiniones pues de una forma muy muy fuerte y claro te estás escuchando no es una conversación no puedes contestar y a veces digo pero hombre te estás pasando esto no lo puedes decir así o no jolín tu opinión no es universal pero bueno es que eso también es un poco la gracia del propio podcast y nosotros están teniendo su tortura literaria y nosotros estamos casi como escuchando así de fondo lo que hablan y tú no te meterías en la conversación de al lado en una cafetería bueno pues un poco lo mismo además este podcast lo que tiene también que es muy guay es que tú puedes mandar tus preguntas y os los van a ir contestando después de ir recomendaciones para ti de un tema en concreto un autor que te encanta o que no te gustó cuál es su opinión bueno la verdad es que cada episodio es un mundo diferente porque también viene muy muy marcado como digo tanto por la actualidad como por las preguntas de las diferentes personas es un podcast que sale mensual y lleva más o menos desde agosto de 2020 si no me equivoco así que si no lo conocías pues te puedes escuchar un montón de ellos de salido además algo que me gusta un montón de este podcast es que son episodios muy largos hay algunos de 3 horas y eso a mí me encanta no lo escucho todo de seguido pero me lo pongo hago algo no sé qué voy andando luego lo paro y sé que puedo seguir después que no se me gasta el podcast número 4 del que quiero hablaros es Tema Libre que es un podcast de Radio Anagrama es decir que sale de la editorial Anagrama Anagrama es mi editorial favorita podría decir si yo tuviera solo que leer libros de una editorial el resto de mi vida probablemente tendría que pensarlo más pero probablemente cogería Anagrama todos los años desde el que llevo registro de lecturas la editorial que más leo es Anagrama si miro mis estanterías la editorial de la que más más libros hay es Anagrama entonces pues bueno cuando sacaron un podcast estuve bastante bastante contenta además mola mucho porque ellos buscan que sea bueno Tema Libre lo dicen un formato así libre no hay presentador no hay demasiados guiones y al final lo que ellos buscan es juntar a dos personas que normalmente son escritores de la casa y que les ponen a conversar vale a veces no siempre hay a veces hay como un escritor o una escritora y alguien que no es escritor pero está muy relacionado con el mundo de la literatura de la cultura del cine lo que sea pero normalmente como digo son dos personas dos autores o autoras de Anagrama y bueno pues conversan sobre diferentes temáticas por ejemplo el último que hay en este momento es una conversación muy muy guay de Alejandro Zambra este autor chileno y Irene Solá es autora española-catalana que ahora está en boga totalmente todo el mundo habla de ella fue un super boom con Canto yo y la montaña baila y ahora ha sacado un nuevo libro que no me acuerdo algo de las sombras de las tinieblas no lo sé lo estaré diciendo por aquí y habla también de su literatura habla mucho de los títulos de cómo un título marca una novela si tú ya tienes el título antes de escribir la novela cómo va a influir bueno súper interesante oír a estos dos autores hablar sobre su proceso creativo me encantó también hay un episodio pasado donde Zambra habla con Sara Mesa si no me equivoco que también me gustó mucho ¿qué más? bueno hay un episodio que yo amo porque una de las personas que habla es Estrella de Diego Estrella de Diego es catedrática de la Universidad Complutense de Madrid es historiadora del arte especializada en perspectiva de género fue una de mis profesoras y una de las profesoras y cambió mi forma de pensar y yo es que si hago pone Estrella de Diego allá voy o sea de pies juntillas y bueno volver a escucharla pues me encantó me encantó no sé qué iba a decir me encantó muchísimo me encantó lo que más hablan por supuesto en ese podcast de historia del arte y he sacado un ensayo muy interesante con Anagrama creo que hace un par de años sobre el Museo del Prado muy guay y luego una cosa que hacen a menudo que a mí me gusta mucho es ponen a conversar a autores y autoras alguien de España y alguien de algún país de Latinoamérica y bueno se crean conversaciones súper súper interesantes por supuesto centrados en literatura el proceso creativo las ideas la inspiración recomendaciones literarias como no se les da demasiadas pautas es guay oír como unos y otros se quieren nutrir y quieren preguntarle cosas a autores que también admiran además a veces son autores que no tienen mucho que ver a priori entonces es muy guay oírlos juntos por ejemplo hay un episodio que a mí me encantó en el que charlan Kiko Amat y Mariana Enrique guay bárbaro o sea lo que lo disfrute además son dos autores como digo pues muy diferentes pero algunos son como disruptores y tienen en el fondo tienen cosas en común entonces es muy guay verlos porque a lo mejor nunca te lo habías imaginado en plan esas dos personas de qué hablarán pues aquí lo tienes te anelita en rama este podcast os lo recomiendo un montón y el quinto podcast del que quiero hablaros es mi podcast favorito de la vida quiero decir no solo literatura sino en general y también lo he puesto el quinto porque es cierto que este no está a diferencia de los otros solo centrado en literatura y es de forma semanal ideal total un podcast que realizan Isabel Calderón y Lucía Ligmaer que yo las amo con todo mi corazón me han hecho vivir el mayor momento fun que yo recuerdo de mi vida y es que bueno pequeño story time estaba yo trabajando en un evento de trabajo y de repente las vi allí y ya también estaban invitadas y yo digo bueno estoy empezando a sudar yo ¿qué hago? tengo que saludar a estas personas se dice a mi compañero bueno me vas a disculpar pero tenemos que ir a hablar con esta gente y yo fui allí en plan soy concursanta bueno concursanta es la gente que seguimos este podcast y bueno personas encantadoras en el mejor momento del año fácilmente y a lo mejor de la década quien sabe bueno total de que va de forma semanal ideal total este yo lo escucho en spotify pero también tenéis muchos episodios en youtube que ya pues los graban en el estudio y se pueden ver y también hacen como no sé si llamarlo gira pero bueno que van por diferentes teatros y puedes comprar entradas e ir a verlos yo las he visto un par de veces en madrid también van mucho por españa pero creo que últimamente también están yendo a otros lugares en Nueva York me quiere sonar esto igual no estoy encantando pero que también iban a hacer algunos por américa latina no sé si en colombia en argentina en argentina lucía va a ir seguro porque iba a presentar su libro bueno lo buscáis muy guay este podcast va un poco de la vida y esa es la verdad hablan mucho de cultura en general hablan de literatura por supuesto pero también música cine historia hacen la parte de cotivintaz que nos hablan de algún salseo de hace años y un poco lo cuentan y te recomiendan libros al respecto películas y bueno también es bastante de true crime últimamente porque a Lucía le gusta bastante y a partir de esas historias ellas pues lanzan preguntas y reflexionan sobre diferentes cosas todo ello siempre con una perspectiva muy muy feminista es un podcast por un lado divertidismo y es que me ríe en voz alta me parto de la risa pero eso hay otros que te hacen llorar a mares yo estuve un día escuchando un autobús y yo recuerdo llorar y llorar no recuerdo el título pero creo que era como vacas sin cencerro yo llorando a mares en el autobús y yo creo que estas mujeres que yo lo que normalmente me río pues hija destrozada muy emocionada más que un poco triste también pero muy emocionada es muy interesante lo que hacen que es una conversación genial y recomiendan muchos muchos libros porque muchas veces tanto el tema del que hablen ese día sale de libros que han leído como las figuras históricas como las figuras de las que van a hablar pues también las abordan y las estudian a través de libros por ejemplo realmente gran parte de mi pasión por Silvia Plath tiene su semilla digamos en de forma semanal porque ellas hablaron en sus primeros capítulos sobre Silvia Plath ha dado un montón de bibliografía y yo quedé bastante bastante fascinada muchas de las novelas que yo he leído y he amado en los últimos años es porque ellas las han recomendado de hecho es posible que haga un vídeo centrado en esto por ejemplo en uno de los últimos podcast hablaban de una biografía de Maríaca a las que ya me he hecho con ella porque de repente me han descubierto a una figura y me ha generado un interés por ella increíble mucho ensayo también no de la gráfica mucha narrativa no lo sé sabes es súper interesante eso los puedo animar muchísimo a darle una oportunidad a este podcast porque es que a mí me abre la cabeza en todos los sentidos siempre me anima a pensar de maneras diferentes aparte de darme muchas ganas de leer un montón de libros y antes de acabar un extra quiero mencionar otro podcast que no me quedo yo tranquila si no lo menciono y es ¿Quién es reading? el podcast de Laia de Quién te lo ha dicho y de Esther de Esther es reading mis dos amigas que ellas tienen este podcast fantástico que lo podéis escuchar en Spotify que es donde lo escucho yo creo que ahora también están en Podimo también luego lo graban para YouTube lo tienen en todas partes entonces es como de verdad una charla entre amigas y es como si mientras se escuchara es como si estuviera yo allí tomando el café con ellas y además es que a veces como van nombrando a diferentes personas que también estamos aquí en redes que si Miquel que si Anita Lectora es como si yo estuviera allí con ellos todos en la cafetería y conociera a todo el mundo del que hablan y es una cosa divertidísima hablan de diferentes temas recomiendan lecturas hablan de lo que acaban de leer de lo que van a leer un poco de la vida todo ello como pues así pues muy cercano como son ellas así que bueno os tenía que recomendar también este podcast por supuesto lo que pasa es que reconozco que no soy objetiva si tuviera que decir mi favorito pues mi favorito es este porque es el de mis amigas pero bueno por ponerlo también en contexto con los otros podcasts que llevo años escuchando y lo dicho de verdad si te has quedado con ganas de más te ha llamado la atención estos podcasts que he mencionado si los escuchas a partir de este vídeo y dices joder ojalá más déjamelo en comentarios porque de verdad no sabes lo que me ha costado elegir tengo algunos que de verdad yo me estaba autocastigando a mí misma decir cómo no vas a poner este podcast aquí pero tenía que cortar por algún sitio porque quería hablar con calma de todos ellos así que de verdad si quieres una segunda parte o una tercera parte o las que sean déjamelo en comentarios y estaré encantada de hablarte de otros de mis podcasts sobre literatura favoritos y espero de verdad que saques de este vídeo buenas recomendaciones algún podcast que no conocías que te dé pues eso muchas horas de disfrute y de escucha cualquier duda que tengas no dudes en dejármela en comentarios charlamos por ahí te doy las gracias de corazón por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias!